Bueno, ahora los tiempos van cambiando y fíjate, esto es un estudio fotográfico, pero es un tiempo presente, entonces tendría que ser era. Estoy en pleno centro, se puede decir, y vacío. Fíjate, ya no funciona, porque bueno, ya tú sabes cómo es ahora los cambios que han habido, es que ya la gente no revela casi fotos, muy poco. Tú quieres tomarte una fotocarnet, te sientas en una cabina y tú mismo te tomas tu foto, o quieres revelar una foto, te vas a un supermercado, metes tu USB y ya está. Y bueno, acá está, vacío. Y con deudas. Acá tiene la deuda del teléfono. Bueno, pero bueno, cerró y veremos qué otro negocio ponen, pero el negocio de revelado de fotos ya es algo del pasado. Aofíense.